Hola, hola chicas, buenos días, ya es sábado 20 de febrero, el día de hoy ya desayunamos, ven ya les había una media regladita la cocina, y pues ahorita vamos a cambiarnos para ver a dónde nos estira la pata, a ver a dónde vamos, y pues sí chicas, hoy encargué ayer mi mandado de Walmart, es primera vez que lo encargo para ver qué tal, encargué algo de fruta, para más o menos ver si sí traen cosas así que me convienen, que sean buenas pues, y va a llegar hoy a las 7, así que ahí les voy a chismear si sí conviene o no conviene encargar tu mandado en Walmart por delivery, yo lo encargué porque se me pone bien complicado ir a la tienda con el gordito y con el enano, es bien difícil, es un estrés, bueno, fatal chicas, horrible, horrible, horrible andar con ellos en la tienda porque uno anda llorando, el otro anda corriendo por todos lados, y es bien difícil andar en la tienda con los niños, es bien difícil andar en la tienda con los niños, así lo único que hago es aquí a la marquetita de cerquitas de la casa, voy a la crema, al queso, a la carne, porque es mexicana y me gustan más las carnes y eso en las tienditas mexicanas, y pues de Walmart encargo todo lo demás, encargo fruta, todo lo que es de abarrote y eso, como leche, azúcar, fricol, todo eso, porque pues es más económico, pero pues me ahorro el estrés de andar con los enanos en la tienda toda estresada, ahorro el estrés de que mi marido también ande los días que descansa conmigo comprando las cosas de hermandad y eso, porque pues con los gorditos no puedo ir sola, entonces pues me ahorro todo ese estrés y pues lo encargué, no fue tan difícil, la aplicación te da todo lo que buscas, te lo da súper fácil, y lo único es que si lo quieres para ese mismo día, sí te cobran como $20 de delivery, si lo quieres para días después, pues no te cobran tanto, son como $5, máximo $10, a mí me salió en $6 el delivery porque pasó mi cuenta de más de $100 y algo, más de $115 creo que fue, fue como $115 y pues ya el ratito que me llegué les cuento qué tal me fue con mi orden, pues si conviene o no conviene chicas ahí, les voy a dejar el tizito. Hola chicas, ya andamos en el mercadito que les había comentado y voy a buscar mis platos y mi tontilladora, así que es lo que vamos a hacer ahorita, pero déjenme a yo a ver dónde nos encuentro y vean, como les dije hay de todo, se siente que estás en México con este mercadito, déjenme ver aquí dónde hay hoy, vean hay de todo, ando buscando unos platos, quiero una tortilladora para las tortillas, pero más chiquita, solo a su tamaño, sí, sí porque a mí está muy grande, pero son más bonitas las tortillas grandes y delgatitas, lo que pasa que no me gusta guardarlas, y estos platos, estos platos le salen a $15, $74, y no tiene el que es como para el caldo, el hondito, no se lo cagaron los hondos, está puro cetito para el tizito, ajá, entonces déjenme, sigo viendo y ya si lo encuentro, me doy otra vueltita porque están bonitos, ok, encuentro mis platitos, allí, un puño, con cosas así, ya me están atendiendo, gracias, sí, llevo besos y mis ollitas, ay, qué emocionado, yo, su casa llenamos todavía, no me traje el tripié, y ya estoy pegando los gandones gorditos, porque no los han chido, bien, hay de todo, parece como un mercadito mexicano, ya comimos, yo comí tacos, comí tacos de canasta, y ellos comieron una hamburguesa, y un guarachi, ya está, ya está, ya está, hola, hola, chicas, ya llegamos del mercadito, y les voy a poner unos videitos que grabé, de esta tortilladora, aquí está mi tortilladora, y ahora está muy bien, y yo, voy a agarrar el chocolate, porque aquí día les piden chocolate, a ver, estos platitos, que no me voy a quitar, esta etiqueta, pero no hay como quitar, si los platos se van a quitar, no se van a quitar, no se van a quitar, ahí está, y me agarré cuatro de estos, que tengo que dar, si no me voy a quitar, y ahora me pongo el papel escándido, que son estos, y esto, lo voy a poner, porque lo voy a usar, en el molde, me voy a poner un poquito tejido, para que no se quiebre, y voy a poner un poquito, y voy a poner un poquito, estos para el cafecito, el atolito, el chocolate, el caldito y la tacita para el café, el chocolatito estos estaban a 4 por 10, estos estaban a 4 por 20 estaban a 4 por 20 ya está listo empezamos a usar los tortillos y aquí ya voy a prender mi plancha, todo lo que hago ya tengo mi sortilladora con el papelito vamos a comenzar a hacer las tortillas y hago una bolita aplastó me equivoqué ¿por qué? porque me abrí no te lo he dicho ¿qué es esto? ¿qué abriste? ¿esto? ¿y el chilo? ¿y el chilo? ¿y el chilo? es chamoy chamoy ¿y el chilo? ¿y el chilo? ¿y el chilo? ¿y el chilo? para ustedes ¡Yom niom 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 niom! ¿y el chilo? ¿y el chilo? Tiene un chilo ¡Qué grande mordida de hierro! ¡Otra! Es broma, no se las pueden comer ustedes nomás y yo, pues, yo estaba bien. Y pues ahí están ya las calientitas chicas y acá ya está el molito calientito también y el arrocito y a comerse a dicho en este rico sabadito, sabadito en el descanso. Así que, vamos a comer. Y bien chicas, así quedó el platito con una calientita y bien rico a comer. Aprovechito a todos los que estén comiendo. Chicas y vean, ya me llegó el delivery, tamalitos. Aquí me encanta porque hay mucha cosa mexicana. Una señora conocida también hace tamalitos y pues nos traje tamalitos. Que hace cada ocho días, creo que hace, pues va a estar pidiendo mi bici desde el enano, tamalitos. Y pues ya tengo acá el menudo descongelando para el ratito ponerlo a cocer. Ya la voy acá todo el traste que haga que re nuevo. Y pues ahí vamos chicas, ahí van, se acomodan poco a poquito. En el enano, aquí vean, ya comió. Se comió el pollo y ahí dejó la mitad del arroz. Y pues aquí ando viendo a ver cómo voy a acomodar toda la losa. Porque vean, tengo espacio hasta... Tengo espacio hasta arriba, pero arriba yo no alcanzo. O sea que necesito acomodar de ahí para abajo. Pero ahí pues ahí ya tengo lleno de especies. Igual acá también tengo que acomodar. Porque ahí quiero poner todo lo que es el frijol y eso. Pues me he buscado los... Oye, a ver, se me va a caer el pelo. Me he buscado los, estos botecitos para acomodar. Necesito hacer eso. Y pues ahí lo de... Lo de repostería yo creo que lo voy a poner arriba porque eso no lo ocupo seguido. Eso lo voy a poner ahí arriba. Se lo ocupo de vez en cuando. Así que eso se va a ir para allá, para arriba. Y ahí yo creo que voy a poner el traste. Para tenerlo más a la mano, más práctico. Así que, algo que ando haciendo ahorita, chicas. Algo que ando haciendo ahorita en sábado. Y ya las voy a poner a cargar porque ya se me va a acabar la pila. Pues ahorita voy a guardar los tamalitos en el horno. Para que sigan calientitos. Porque vienen bien calientitos. Pero yo no traje cilantro para hacer salsita verde. Así que voy a poner a cargar esto porque ya se está muriendo. Y pues las voy ya al ratito. Yo creo que ya esta mañana les muestro cómo me quede organizado el espacio que voy a organizar. Y pues... Al ratito, ya que me comí el tamalito. Y pues vamos a servir un tamalito con mole para cenar, chicas. Lo acabamos de asesinar. Solo acabamos de asesinar el día de hoy. Vamos a perder la dieta. Así que... Probo bichitos. Bien, chicas. Ya llegó mi mandado de Walmart. Aquí están. Aquí está la fruta que traía para mi contador. Si traigan cosas buenas. Y pues sí. El melón está bastante bien. La fresa también. Está bien. Está bueno. Y pues... Me gustó, chicas. Y me ahorro el ir a lo super. Me ahorro el andar con los gorditos para ir para acá. Pero les recomiendo. Hola, hola, chicas. Desde otro día. Ya es dominguito, 21 de febrero. Y pues ya andamos aquí. Vean, ya que así está el menudito. La pancita y la patita. Y aquí voy a hacer un chilito en aceite. Y acá ya me preparan de cebollita, chilito, un bocadito, limoncito. Todo para acompañar. Así que... Vamos a preparar. La pancita y la patita. Chicas, así quedó mi platito de menudito. Yo me comí uno diferente. Vean, bien rico. Está bien, bien rico. Y acá se las calientitas. Y un refresquito para perder la dieta. Y ahorita vamos a ir a la zona. Así que ahorita nos vemos ya que comamos. Bye. Hola. No te ves. Pareces ninja. ¿Eh? Pareces ninja. Tú. Mira, ya va su vicio. Ya va tu vicio. ¿Qué? A su vicio. ¿A qué? A la guest. Bien, chicas. Hoy andamos una de las aules. En las aules. Baila. Es. Bien. ¡Baila. De las aules. Bien. Una de las aules. Muy bien. ¡Baila. Adiós. ¡Tienes.